Vamos a esperar un volante abrecito ¡Sacruda! Es sorpresa, es una vida Encontrarte en plena calle Una chispa de equilibrio Y una vida que salió Encontré un poco más largo Y una vida que salió Y una vida que salió Y un río siento olvidado Otra vez se equivoqué ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Quiero en silencio La pregunta es el pasor ¿De qué es feliz, mi vientre, sin mallar? Porque a mi puerta el amor nunca nos va a morir ¡Sacruda! ¡Mala! ¡S académ! ¡S дальnime! ¡S académ! ¡S académ!